¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por su apoyo y sintonía. Hoy vamos a comenzar en la ciudad Juárez, México, a donde esta mañana regresaron las cenizas del querido Juan Gabriel, tras haber sido exhibidas durante dos días en el Palacio de Bellas Artes en la capital mexicana. Sabemos ya oficialmente que más de 700 mil personas tuvieron la oportunidad de darle ese último adiós. El cuñado del cantante Jesús Salas fue el encargado de llevar los restos a la casa de la familia, que será su última morada en esa ciudad fronteriza. Así que vamos con Magali Ayala, que se encuentra en Ciudad Juárez con los detalles. Magali. Así es, María Celeste. Ha sido una noche de muchísima incertidumbre. Se esperaba que este día llegaran en el transcurso del día, llegar a la urna con las cenizas de Juan Gabriel. Sin embargo, anoche trascendió que el presidente Enrique Peña Nieto no podría asistir a Bellas Artes por una reunión de protección civil con el tema de la tormenta Newton. Fue eso lo que determinó que la familia finalmente decidiera esta madrugada traer la urna con las cenizas a su última morada. Aquí la historia. El cuñado de Juan Gabriel Jesús Salas fue el encargado de poner la urna con las cenizas en la chimenea en la casa del cantante en Ciudad Juárez, donde sus restos ya reposan al pie de su retrato y junto a la foto de su madre. Una guardia fúnebre es lo que parece hicieron el cuñado del divo de Juárez y el alcalde Javier González Móquen, quien fue la autoridad encargada de recibir los restos del artista en el hangar privado de la ciudad fronteriza. La urna con las cenizas de Juan Gabriel llegó esta madrugada en las manos de su cuñado en un avión privado a Juárez, donde hay alerta de que la tormenta tropical Newton toque esta franja fronteriza. Mientras los medios nacionales e internacionales seguían el convoy, afuera de la casa algunos admiradores esperaban su llegada, sin importar la lluvia que no paraba. No importa, así esté nevando y estelando, como quiera que iba a venir. Pues venimos a darle la bienvenida a su casa al divo, donde va a descansar internamente. A ver si logro verlo. Está bien lindo. No le hace, vale la pena, ¿no? Vale la pena. ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué vale la pena? Pues porque yo creo que fue una persona única, ¿no? Y vaya que lo fue, pues aún muerto, Juan Gabriel mueve la generosidad de este hombre mayor, que le llevó música de saxofón para hacer un acompañamiento al momento de que la urna entraba a su casa. El hijo de Juan Gabriel no estuvo en este último adiós. Bueno, María Celeste, Jesús Salas vía mensaje. Me decía que agradece no solamente al público, sino a los medios, la cobertura que se ha hecho de la despedida de Juan Gabriel, que ha sido con cariño, con respeto. Él me decía que se encuentra en cama porque todo este duelo ha afectado su salud, que él ya no es tan joven y que ahora solamente le queda recuperarse para poder cumplir con la petición de Juan Gabriel que le hizo en vida, que es cuidar de sus hijos, cuidar de Laura Salas y sobre todo cumplir la promesa de poner un museo en esta casa que se encuentra a mis espaldas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.